Queridos y queridas colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal Muchas gracias a la tienda Ross & Brown, Ross & Brown, por mandarnos esta linda guitarra Gibson Spall Tribute De la cual ya le hicimos un unboxing y hablamos de las características de la guitarra El día de hoy he invitado a ti Domingo para que me ayude a probarla Ya que muchos han reclamado que algunas guitarras han estado desafinadas en el canal, estamos afinando con el Boss Chromatic Tuner 2U3 Antes de empezar el video, como siempre todo en una toma, y luego la vamos a probar La Gibson Spall Tribute es como la guitarra de las más económicas que tiene Gibson para la venta Cuesta alrededor de 1300 dólares en Estados Unidos Tiene un cuerpo de Kaoha con una tapa de Arce, un brazo de Arce de Mapple a diferencia de las otras Gibson que tiene un brazo de Kaoha ¿Esta es más arriba o más abajo que la de Studio? ¿En qué sentido más arriba? ¿Gama? No, es la más baja ¿Ah, sí? Sí, creo que hay unas más bajas nuevas, pero está la Tribute, Studio Faded, Studio... ¿Y la Studio por qué es la más alta que esta? ¿Porque tiene el brazo de Kaoha? El brazo de Kaoha, el Finish, también, otras cápsulas... Ah, te digo que son... Sí, tiene varias cosas distintas... Esta es como la más económica que se vende mucho... Entry level ¿Toco? Toca ¿Toco? ¿Toco? ¡Gracias! 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 No sé si suena como una GIFSLESPOL debería sonar Que ese es mi gran tema con esto Suena distinta Suena distinta digamos Porque el brazo de Mable igual le da un carácter más duro Influye un montón Le da un carácter más duro menos redondo el sonido Lo otro es que esta guitarra está recién salida de la caja Está demasiado nueva Está nueva Esta manera necesita un acondicionamiento Si o si Si o si necesita un acondicionamiento Pero bueno Bueno fuera de eso Sabes que yo viendo las terminaciones y todo Creo que han mejorado Han mejorado lo que era antes Es una guitarra que es distinta a una estándar igual Y o sea Que alguien no crea que esto es igual a una estándar Porque la Como decirlo Fisiológicamente es distinta a la guitarra más delgada Es más delgada que la Que la Una Gibson estándar Pero bueno Igual tienes parte de ese sonido del sport Esto es igual a la guitarra más delgada que la También es un bien Esto es igual a la guitarra más delgada que la Que la guitarra más delgada que la A ver, el que quiera tener una Gibson Les Paul y no vender un riñón, esta es una opción. Es una alternativa. Es una alternativa. Esa es la realidad de la cuestión. Obviamente nos suena como muchas guitarras que hemos probado acá, de repente las standard, algunas reish, etc. Cuesta menos de la mitad también. Cuesta mucho menos de la mitad. Entonces eso es algo que hay que tener también en mente. Pero de que este es un buen ejemplar, es un buen ejemplar. O sea, hemos tenido algunas tributes, nosotros ambos en nuestras manos por nuestra cuenta, y hay trastes más limados, hay problemas en la electrónica. Este no es el caso. No es el caso, no hay nada que decir con eso. Esta guitarra sí necesita un acondicionamiento de diapasón y urgente, yo creo yo. Sí, sí. Una aumentación y una calibración también. Sí. Pero la verdad es que te fijáis en el NAT, está súper bien cortado. Exacto. Te fijáis en la puta, el tooling que le dicen acá. Claro. Está bastante bien dentro de todo. Es una guitarra que bueno, es más económica. Es la entrada en Gibson sin ser una Melody Maker, que esa ya son guitarras más de juguete. Hay que decirlo. Sí, sí, enfermada. Y esto ya es una guitarra que es dato, de verdad. Que te va a ayudar a sonar la paja, si vaya a tocar en vivo y todo. Ahora, entre esta que es una entry level Gibson y una Epiphone Les Paul de alta gama, de las nuevas, está totalmente. Todo el rato. Todo el rato. O sea, no hay... No, no. Gibson hay mucho mejor que Epiphone. Y así es simple. Punto. Punto. Ahora, si encontráis una Epiphone de las japonesas, de las elitistas, de las coreanas, edición especial año 97, qué sé yo, puede ser que le haga la pelea, pero no en la electrónica, no en el tooling, no en componentes, quizás en la madera. El mismo acabado es el nitro igual. El nitro, es bonito, está rica, está rica la guitarra. Pongamos la distorsión, tío Domingo. Démosle, démosle. Ehm... 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 Ehm...